He visto por internet mucho Xiaomi 14T Pro, pero no he visto muchos de la versión normal, es decir, del Xiaomi 14T que se presentaron recientemente. Si quieres conocer el unboxing e impresiones que me acaba de llegar, quédate, que comenzamos. Bueno, pues como Xiaomi pasa de mi cara y aprovechando la oferta de lanzamiento de estos nuevos modelos, de los Xiaomi 14T Series, y también porque probé el Redmi K70 Ultra, la versión china por supuesto, que es muy parecido en muchas características con la versión Pro, pues te dejo por aquí arriba el vídeo, para que lo puedas ver, pues me aventuré a comprar la versión normal, porque también regalaba en una televisión y se me quedó muy bien de precio. De hecho, lo compartí por Instagram, si no me sigue ya sabes, el rincón de China, y creo que fueron 519 euros porque había un cupón de descuento de la página de Unidaze, que pasó que tienes que tener cuenta de estudiante, y se me quedó ese precio. El cargador, que no sé si va incluido aquí, el móvil y la televisión de 50 pulgadas, que si me gusta, también la tendréis por el canal, y tengo que ir a recogerla, por cierto, que me la dejaron en un punto de recogida aquí en casa. Bueno, este es el paquete, por encima pone la dirección, a ver si lo puedo abrir sin romper mucho la caja. Joder, ¿dónde está esto para abrir? Vale, aquí parece ser. Ahí estamos. Esto para arriba, y ahora sí, el 14T. Ah, sí, sí, viene el cargador y también la factura por aquí abajo, de la página oficial de Xiaomi, también se vendía creo que Amazon y otras tiendas, pues este cargador iba incluido. No sé si vale 39 euros o así, pero es absurdo que te vendan también como regalo el cargador, y directamente no lo incluyen en la caja. La verdad es que no tiene mucho sentido. Aquí tenemos que es de 67W, para esta batería de 5000 mAh, que se carga 100% en unos 45 minutos, y según Xiaomi, nos aseguran, tras 1600 ciclos de carga, que la batería seguirá por encima del 80%. Bueno, pues aquí está, Xiaomi 14T con cámaras de Leica. Otro punto importante que me gusta es que tenemos teleobjetivo, y es la versión más básica, la E12 más 256 en Titan Blue. Hay diferentes colores, en gris, en negro, en un verde lima o algo así, que es también acabado como cuero vegano, que es muy, pero que muy bonito. Pero yo pillé este, la verdad es que el primero que encontré. No me paré mucho a mirar los colores, si digo, bueno, pues el primero que salió, que fue este. Aquí tenemos la caja, bastante voluminosa. Aquí vemos el pinchito, va la bandeja, mira el cable, USB-C a USB-A, bastante extenso. También los manuales, lo que no me gusta nunca, y no entenderé por qué esto lo hacen las marcas. Es si yo me compro un color rosa, ¿por qué viene la funda en color negro? No sé, no se entiende, y es absurdo, lo hacen muchas marcas. Pues Xiaomi, otra más, color negro. ¿Y el móvil? Pues vamos a ver el color, porque no es negro. Y ya os digo, es algo que parece una tontería, pero a mí, pues no me gusta del todo. No quiero romper la bolsita, aunque se va a romper seguramente con este papel vegetal. El color es bonito, y ahí lo tendríamos. Como digo, me gusta mucho el color, sinceramente. Y luego, claro, le pones la funda y a tomar por saco el color. Es algo ilógico. Pero bueno, tenemos tres cámaras. Tres cámaras de Leica con sesión principal, el de Sony, el IMX906 de 50, un teleobjetivo de 50, 2X de manera óptica, y un angular de 12 de 120 grados, y como veis, pues tampoco sale en exceso del chasis. La parte trasera, la sensación de que tiene algún recubrimiento anti-huellas, de cristal, el chasis, que no sé si es de plástico ahora mismo, o aleación de aluminio, pues por el tacto. Aunque según vi la página web, aleación de aluminio. Bueno, botón de entendido con textura, botón de subir y bajar el volumen. En la parte de arriba tenemos un infrarrojos, los micrófonos, en la parte izquierda no hay nada. Y en la inferior, pues la bandeja para poner la SIM 5G, el USB-C y también el altavoz. Oye, pues me parece muy bonito, así que es verdad que ya no tenemos tampoco un diseño muy innovador últimamente en los móviles. Y luego en la parte frontal, una pantalla que trabaja hasta 144 Hz de 6,67 pulgadas. Que es otro de los puntos que me gusta mucho de los móviles de Xiaomi. El tema de las pantallas. Y a diferencia también de la versión Pro, que yo probé también con el Redmi K70 Ultra, tenemos el Dimensity 8300 Ultra, que el otro es el 9300 Plus de Dimensity, que da un rendimiento brutal, 2 millones y medio de puntos prácticamente. Este es un poquito más contenido, pero yo creo que para la mayoría de la gente le puede servir. Ya estoy configurando el móvil y tengo que deciros que próximamente veréis probablemente mi móvil personal nuevo, que es el Pixelmepro. Os diré en el vídeo si es así o no. Y también estoy terminando ya de probar el Tecno Phantom V Fold 2, un móvil plegable, que también me está gustando mucho. Tiene sus cositas, lo veréis. Para eso tenéis que suscribiros al canal y así no os perdéis nada. Y ahora sí que comenzamos, seguimos mejor dicho, con el Xiaomi 14T. Lo primero, a nivel de biseles. Oye, pues nada mal. Mira, tengo por aquí una nueva versión de software de este HyperOS, versión con 8 GB adicionales de manera virtual. Android 14, la versión del sistema operativo 1.0.4. Ya la actualizaré. Y tenemos pues lo de siempre. Pantalla y bloqueo, pantalla y el brillo. Voy a poner el modo diurno para que veamos los biseles. Entonces, oye, pues nada mal. Este panel de 6,67 pulgadas, resolución 1.5K biseles, bastante bien apurado. Es un panel 20 novenos con hasta 4.000 nits de luminosidad. Y luego sí que es verdad que estoy viendo ya mucho, pero que mucho marketing con el tema de la inteligencia artificial. He visto que tiene pantalla, control de táctil por IA, control del color por IA. Bueno, sí, eso está muy bien, pero al final parece más marketing que otra cosa. O al menos es la sensación que tengo yo. De igual modo, esquema de colores, la tasa de frecuencia. Voy a ponerlo a 144 Hz, que sí que es verdad que muchas aplicaciones no van a trabajar a eso. Y van a 90, a 120, como mucho, 144. Algún juego puntual. Y bueno, también la pantalla de bloqueo para poner ese Always on Display. Otra de las cosas que me gusta de Xiaomi es el tema de la interconectividad. Si tienes luces inteligentes o cualquier aparato inteligente en tu casa, pues directamente cuando pongas tu cuenta ya la podrás controlar. Aunque también imagino que vendrás o por Google o por Alexa y lo puedes hacer desde ahí. También deciros algo que me gusta, que lleve un plastiquito para proteger la pantalla y así puedes evitar arañazos, la huella que todavía no la has puesto, también el facial, el bienestar digital y ajustes adicionales. El tema de ponerlo en multilinguaje, por supuesto, es la versión global. Y el móvil me gusta. Quizá algo cuadrado a la hora de agarrarlo, porque la parte trasera es así plana, no está redondeada. Pero me gusta el tacto. Ahora sí que he visto que se quedan un poquito marcadas las huellas en la parte posterior y pues el tema también de la funda. Lo va a proteger más, le quita un poquito la gracia al color, pero también lo deja bien protegido con las cámaras al descubierto, con opción de poner el angular, también el 2X de manera óptica, el zoom digital máximo que alcanza hasta los 20 aumentos y luego opción diferente que vemos en la review, con el modo vídeo, grabación en 4K a 60 fps con máximo en la parte trasera, también en modo película, el modo pro, diferentes también retratos, documentos y en más, pues activar la cámara de 50 megapíxeles, cámara lenta, exposición larga, no pinta nada mal la cámara de este Xiaomi 14T. La verdad que la pantalla tampoco me disgusta. Este panel 20 novenos, por cierto, 480 Hz para el muestreo táctil y aquí el brillo, vamos a subirlo a ver hasta dónde puede llegar como máximo, 1.600 nits y 4.000 como máximo a nivel de intensidad y el doble altavoz. Vamos por aquí. Tiene una cierta vibración cuando subimos, no muy intensa. Bueno, pues después de unos días de uso os puedo traer mi opinión. Oye, pues es bastante equilibrado, ¿eh? Si tienes la versión anterior, el 15 Pro Max, el 14 Pro Max incluso, pues a lo mejor no te merece la pena darle el salto. A lo mejor si tienes el... Me gusta, ¿eh? Me gusta la calidad del altavoz. No es top top, pero muy bien. En la próxima review os comentaré mis impresiones finales, a ver qué tal se comporta este Dimensity 8300 Ultra a nivel de juegos, esta versión de 256, ya sabéis, UFS 4.0. Además, también tiene el MediaTek NPU, el 780, para temas de inteligencia artificial, además de un sistema de refrigeración, el Xiaomi Ice Loop para que disipe lo mejor posible el aire caliente del interior. Pero el móvil en sí, sin ningún tipo de descuento, sin el cargador, sin la televisión de forma oficial, cuesta 649 euros. Y la versión Pro está en 799, 899, no recuerdo ahora mismo, pero también son precios bastante altos, aunque ojo, sí que es verdad que con teleobjetivo, esa batería, esa pantalla, las opciones que nos da Xiaomi en esta gama pueden ser muy interesantes, aunque cada año vemos cómo se implementan los precios. Nada más, dejadme en los comentarios qué quieres que pruebe en el próximo vídeo, aquí abajo, y espero que te haya gustado. Si es así, me puedes dejar algún like, que siempre me han ido, y te espero en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!